Estoy estrenando este bongo Ludwig de los 60 Recientemente le monté de cuero Tiene cuero animal en ambos tambores Es un bongo bastante liviano Y me gusta un poco como suenan los bongos de antes Especialmente de los 60 Voy a estar tocando un número de Pablito Rosario En el bongo Con Willy Colón y esto es la voz Vamos a ver como suena este bongo Vengan conmigo a bailar este ritmo bueno Que este ritmo bueno que se llama guaguancó Pero vengan, vengan, ven Pero vengan, vengan, ven Yo voy cantando Hay los muchachos van tocando La gente va bailando Y aquel como tu ves va vacilando Y gozando mamá Porque con Willy Colón se baila mejor Con Willy Colón se baila mejor ¡Anda! Con Willy Colón se baila mejor ¡Y que todo el mundo comprendido Baila con Willy Colón! Yo te digo ¡Muy Li Colón se baila menos! ¡Eh, eh, eh Digo yo, ven, 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 báilalo Tienes a ojo, tiene la llave Para que sepas nunca te sale de la clave Tienes a ojo, se baila mejor Ven, 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 báilalo Vuelas a oja, cocinalo Tienes a ojo, se baila mejor A co, a co, a co, a co, vuelas a oja, cocinalo Y en caraca bailan con voili ¡Ay! ¡Valame un café! ¡Valame un café! Baila, Mozambique, ay que quique Baila, ay Mozambique, Mozambique, baila meñique Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Mozambique, que da de Mozambique Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York Baila, ay lo bailan en Puerto Rico, en Nueva York ¡Ven, báilalo! ¡Con piricolón! ¡Ven, báilame! ¡Es para gozar! ¡Lo digo yo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, báilalo!